¡Suscríbete al canal! Suena y tiene un boom que me enloquece, pega y pega, me entremece, ¡ay qué ritmo calentón! En la pista pura adrenalina, el corazón que me patina y se viene el descontrol Un paso para Kiki, un paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar A la una, a las dos, a la one, three, four, five, seven, nine Ahora, a mover la cola Se acudiendo toda Dale que va Arriba, las manos arriba A vivir la vida, hay que gozar Ahora, a mover la cola, sacudiendo toda, dale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Baila sola, como loca, baila sola Un, dos, tres Ya me dejaste solo y vuelvo a empezar Ya nada te interesa, el corazón me destroza Creía que tú eras una persona que un tiempo podía contar Me equivoqué y buscando otro amor yo vuelvo a empezar Creía que tú eras una persona que un tiempo podía contar Me equivoqué y buscando otro amor yo vuelvo a empezar Vete ya Ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo Lo que más rabia es cuando recuerdo esos dulces momentos Y que mi piel se acostumbraba a tu piel con tanta pasión Vete ya En mi mente, en mi corazón ya tú no existes Algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste Y sé que querrás volver como te fuiste Y no te voy a perdonar Y no te voy a perdonar El dolor que dejaste en mi corazón El tiempo lo quita que es la cura de tu traición La llamada que me hacías en las noches y me decías mi amor Era un juego que tenías conmigo y salí siendo el perdedor La llamada que me hacías en las noches y me decías mi amor Era un juego que tenías conmigo y salí siendo el perdedor Vete ya Ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo Lo que más rabia es cuando recuerdo esos dulces momentos Y que mi piel se acostumbraba a tu piel con tanta pasión Vete ya En mi mente, en mi corazón ya tú no existes Algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste Y sé que querrás volver como te fuiste Vete ya En mi mente, en mi corazón ya tú no existes Algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste Y sé que querrás volver como te fuiste Y no te voy a perdonar Y no te voy a perdonar Lleva De María Daniel Ahí No te voy a perdonar No te voy a perdonar Después te enseño explicación Sin dejar siquiera una razón Arrastra de mi vida, voy y mira se acabó No te voy a perdonar Pero no te voy a perdonar Traicionera Vete ya Ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo Lo que más rabia es cuando recuerdo esos dulces momentos En mi mente, en mi mente, en mi corazón ya tú no existes Algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste Y sé que querrás volver como te fuiste Y no te voy a perdonar Y no te voy a perdonar No México Tlaxcala Tlaxcala Diez cuarenta y uno Dominando Vengo a decirte de este momento Quiero que sepas que no me arrepiento Si te llamaba tú me dabas con ese viento Era tu amiga que me consagraba Y en sus brazos yo me refugiaba Sin darme cuenta poco a poco Y aún afloraba Me enamoré de tu propia amiga Esos brazos como tu casadita Ella lo da todo sin bendita Me enamoré de tu propia amiga Para que sientas lo que yo sentía Y simplemente yo Me enamoré de tu mejor amiga ¡Sigue bailando! ¡Chiquilla! ¡Ey! Vengo a decirte de este momento Quiero que sepas cuando me arrepiento Mientras que amaba tú me arrepiento Mientras que amaba tú me arrepiento Mientras que amaba tú me arrepiento Era tu amiga que me consolaba Mientras que amaba tú me arrepiento Mientras que amaba tú me arrepiento Para que sientas lo que yo sentía Mientras que amaba tú me arrepiento 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 Que de igual que tú, libre para elegir Si no hubo alguien, que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles y palabras amables Si no hubo alguien, que mientras tú vivías tu vida, muy aparte Se encargaba de la mía con coraje, tomó y logró conquistarte Y de ese ángel, una noche de locura interminable Me entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da, por romper a llorar Por decir que jamás, te pudiste olvidar Pero se te pasó, que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Si no hubo alguien, que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles y palabras amables Si no hubo alguien, que mientras tú vivías tu vida, muy aparte Se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarte Y a ese ángel, una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Si no hubo alguien Alguien que llenó mis días y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó decirme adiós Si no hubo alguien Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós ¡Es que te olvidó decirme adiós trabajo! Está interesado Se te olvidó decirme adiós Cuidado ¡Oh! Cuidado W文ag� anecdotén Pepe Cuidado Se te olvidó Claro Gracias por ver el video.